Tras la lluvia registradas hace una semana como parte de los efectos del huracán Lidia, los cauces de ríos y arroyos del municipio de Coquimatlán quedaron llenos de ramas, basura, ropa, muebles rotos y otros objetos. Por ello, los habitantes del municipio llaman a las autoridades correspondientes a realizar el desasolve de los mismos para evitar que con próximas precipitaciones sus viviendas resulten más afectadas de lo que ya quedaron. Mencionan que desde lo ocurrido con el fenómeno, ninguna autoridad ha acudido para realizar los trabajos de limpieza en ríos y arroyos, por lo que se encuentran en muy malas condiciones y podría volverse a desbordar. Karina Solano, Meganoticias.